Esta noche a las 00 horas voy a estar lanzando mi primera canción en Spotify y en plataformas digitales que es Paro, es una canción que habla sobre la violencia de género y bueno, he tocado lanzarla en cuarentena, así que nada, vamos a ver, esto es a prueba de fuego o puede ser que la escuchen muchas personas o puede ser que no tenga la misma repercusión que hubiese tenido en otro momento pero bueno, el lanzamiento ya estaba programado, así que nada esperamos que sea un éxito como todo el esfuerzo que se puso para sacar la canción, así que Bueno, justamente, esfuerzo de todas magnitudes porque te vimos grabando un video con mucha gente participando que se prendió esta propuesta con una letra muy comprometida y que esta noche la pones a consideración de quienes puedan acceder a esta plataforma digital Sí, sí, en realidad hay muchas plataformas digitales en las que va a estar yo puse Spotify porque es donde yo elegí esa plataforma y aparecen muchas otras como por ejemplo YouTube Music, Insta Music, las personas que tienen Instagram viste que hay una, para cuando vos ponés las historias podés poner canciones bueno, ahí también la van a poder usar, hay muchas plataformas en las que se puede usar la primordial es Spotify y sí, hubo una movida muy linda que hice en febrero con amigas, chicas que se sumaron y gente de Córdoba que no conocía, yo lo hice como una invitación generalizada y se sumó gente que no conocía a la filmación del videoclip y bueno, ahora está en pausa la salida del video pero bueno, vamos ayudando con un poquito de la canción aunque sea porque hay mucha gente que está ahí y qué pasa y por qué y bueno, he decidido lanzar el videoclip un poco más tarde esperemos que esto se calme para que realmente lo puedan disfrutar y para que realmente el mensaje no se pierda porque es un mensaje muy importante decidí lanzar el audio en este momento porque creo que aún en cuarentena se sufre muchísima violencia en los hogares muchísima violencia doméstica y la verdad que me parecía que el audio no se va a perder por ahí no quería perder la cuestión esta del videoclip porque hay mucha gente que participó y realmente quiero que tenga esa repercusión que se merece por todo el esfuerzo de las otras personas pero el audio creo que ya lo pueden ir escuchando y que no se apague la voz de ni una menos y de que paren de matarnos que no se pare porque estamos atravesando una situación horrible socialmente que es esto del coronavirus pero hay muchísimas otras situaciones que nos atraviesan socialmente y que hay que cambiar así que bueno, por eso más que todo ¿Se trabajó mucho para llegar a esto que va a suceder hoy? Se trabajó muchísimo, muchísimo y muy rápido porque queríamos sacarla en el mes de marzo y bueno, acá estamos así que mira, fines de marzo estamos lanzando el audio así que felices por haber logrado esto ¿Cómo lo buscamos, por ejemplo, en esta plataforma digital? Paro o Magalí Rosales de cualquier manera les va a aparecer yo de todas maneras en mi Facebook, en mi Instagram lo voy a estar compartiendo para que lo busquen pero sí, lo más fácil que todos tenemos en Instagram buscamos en las historias, ponemos música y donde te pone para poner el artista pones Magalí Rosales